Una caravana generó molestia en las diferentes comunas de Barranco Bermeja y Damis Acero, comunicadora social y defensora de los animales, afirmó que su vida y la de sus mascotas se vieron en riesgo. Todos saben del amor que tengo a los animales. Pero sentir que mi vida estuvo en riesgo y la de todos mis animales por la responsabilidad de jóvenes y de personas tan irresponsables, tan indolentes con la ciudad y que esto siga pasando y que no suceda nada en Barranca Bermeja. Estos mis atajos, ¿cómo llamarlos? De un momento a otro yo venía por la circunvalar, como siempre hago para sacar a mis perros a dar un paseo. Ya venía cerca, a media cuadra de mi casa. Iba por la mitad del carril para ya acercarme a mi casa y pasar la avenida. Esto es por la circunvalar. Cuando yo siento que venía un grupo de motos a toda velocidad y se escuchaba los motores rugir fuerte, yo me paré con tranquilidad. Eso sube mis perros, normal. Cuando inmediatamente siento que otra avalancha de motos viene en contravía, o sea, los dos carriles estaban completamente invadidos de motos, de un momento a otro eran cientos de motos, y pitaban, y pronto mi perra, milagros, que es muy miedosa, empezó a saltar, a saltar, y claro, el pitbull también se asustó y uno ya va como tal, me duelen mucho los brazos. Yo lo único que hice fue tirarme al piso y arroparla, y ya saltaba, y saltaba, y mi pitbull ya sacaba los pies fuera de la avenida, del carril, y yo gritaba, y me tenía duro, yo, milagros. El subsecretario de Seguridad Ciudadana afirmó y rechazó este tipo de actos que generan descontrol en la ciudad. Afirmó que todo surgió por un influencer. Como autoridades seguimos rechazando este tipo de ejercicios que afectan la tranquilidad de nuestros barranqueños y, por supuesto, la convivencia. Durante el año anterior, las caravanas ilegales generaron un aumento progresivo del nivel de delitos, un 70% de aumento en las llamadas de 123. Por tanto, ante estos hechos, vamos a tomar acciones pertinentes para desestructurar las caravanas ilegales en Barranca Bermeja y no seguir permitiendo acciones que afectan a nuestras familias, especialmente a nuestros comerciantes, que desde diferentes sectores nos hacen un llamado para mejorar la convivencia y, por supuesto, la tranquilidad. Se espera que las personas que convocan a este tipo de actos puedan tomar conciencia y, por la tolerancia de la seguridad e integridad de las personas.